Vamos con la siguiente firma, ¿vale? Esa firma, lógicamente, háganos un resumen de lo que dice. Sí, es una firma ondulana con líneas que corresponden al nombre. Es una firma que refleja reserva, cierta sensibilidad y ambivalencia e indica subir a costa de lo que sea necesario. Ese remarcaje... Usted ha dicho que indica subir a costa de lo que sea necesario. Si tiene que utilizar, digamos, su cuerpo, también sería, ¿no? Digamos, eso se trae... Es una trepanata, bueno, en términos vulgares. Ese remarcaje, reenganches y presión desmesurada refleja que necesita un reconocimiento personal a cualquier precio. Necesita que constantemente la estén adulando. Los óvalos aplastados significan una gran introversión y dan cuenta de una letra regresiva. No admite que le lleven la contraria fruto de su rebeldía e inconformismo. Tenemos sensibilidad ante situaciones que le resulten injustas, eso sí. La escritura presenta un predominio de arcos curvos, tanto en la R, en la E, en la N, en la M, y uniones falsas que ponen de manifiesto a una persona reservada y con una personalidad ambivalente que adopta sus criterios y los que más le convenga en cada momento. Es decir, que fluctúa entre lo que más le convenga. Si bien es tímida, es de un carácter débil y además su fortaleza en ocasiones tiene que apoyarse siempre en alto porque es bastante dependiente de los demás. Su braya la firma, como vemos, y siempre necesita estar en un pedestal de lo más alta. Es bastante intransigente y cortante y denota una gran agresividad. La O abierta muestra una introversión, inadaptación, inconformismo al orden establecido. Se muestra en ocasiones proactiva, pero esa forma dialogante que aparenta en ocasiones es bastante hostil. Otro rago importante es la grafía en mayúsculas que refleja una persona que oculta su auténtica personalidad, el incómodo que siente entre ciertos ambientes. Pues ahí tenemos otra firma, señor Vera. Dicen que esta firma corresponde a un político o política que es capaz de hacer lo que sea para alcanzar sus propósitos. Sí, yo creo que ya también todo el mundo sabe quién es.